Somos los otros mexicanos, esos que pagamos con ausencia, los errores de otros mexicanos. Hemos sido invisibles para los gobernantes de dos gigantes, pero somos la primera fuente de divisas para uno, y el motor de mano de obra para la agricultura y la industria de la otra. Sin embargo, aun cuando somos generadores de riqueza, queremos ser vistos y escuchados. Ante esto, el pasado 30 de junio no pudimos callarnos, ahora sí tuvieron que vernos y escucharnos. Ese día, en 17 ciudades de Estados Unidos, hicimos historia. No hubo camiones de acarreados, ni regalos, ni compra de voluntades. No hubo dispeño de dinero público. Existió libertad. Existió compromiso. Abundó el amor por nuestro México. Que nada ni nadie te ponga una venda en los ojos. Que no tape tu boca. Cada vez somos más. Solo faltas tú. Tu familia. Porque juntos no fuimos una gota. Juntos somos un tsunami. Lo que nos da cuando. Tú. Tú. Gracias.